A 52 millones de quetzales, 52 millones de quetzales ascienden las pérdidas en cultivos de granos básicos a causa de la sequía en distintas regiones del país. Y esto está afectando a más de 34 mil familias. La sequía agrícola ha dejado a más de 34 mil familias que han perdido todos sus cultivos de maíz y frijol. En 911 comunidades, en 18 departamentos y 46 municipios. Las sequías van desde leve a severas en unos 25 mil 239 hectáreas dañadas de granos básicos, sumando a la fecha más de 52 millones de quetzales. En los departamentos de Jutiapa, El Progreso, Chiquimula, Baja Verapaz, Zacapa, Santa Rosa, Quiché y San Marcos. En el caso del maíz, las pérdidas ascienden a 46 millones de quetzales y en el caso del frijol son 6 millones de quetzales. Esta canícula prolongada afectó a varios departamentos, incluso que no pertenecen al corredor seco, como el departamento de Guatemala, Chimaltenango, Sololá, entre otros. Están culminando un mapeo de las familias afectadas para agilizar la ayuda y evitar escasez para el próximo año. Estamos impulsando también el acceso a la semilla de frijol, que es el Icta ligero. Y en ese sentido, entonces, esperamos incrementar la producción. Estamos otorgando en el Triángulo de la Unidad 3 mil quetzales para la producción, por lo menos una manzana de granos básicos. Y esto puede compensar en buena medida la pérdida. También tenemos los programas con el Banco Mundial de Alimentos por Acciones y también del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Tenemos 2 millones 300 y pico toneladas de alimentos que esperamos, entonces, poder atender en los momentos que más se necesitan, una vez se califique a las familias. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.